Se va a llevar la audiencia a las 16.40, ha caído en la sala penal cuarta. Lo que nosotros estamos esperando es que en los plazos por sala establecidos por ley se remitan obrados a la sala penal correspondiente para que conozcan nuestra apelación restringida que nos presentaba en contra de la sentencia condenatoria en contra del doctor Jerry Fernández. Desde las 16.40 de esta jornada se desarrollará la audiencia del médico Jerry Fernández en una acción de libertad presentada por la defensa jurídica del Galeno, encarcelado tres años y 11 meses en el penal de San Pedro. Dentro de esta audiencia se demostrará que existió retaración de justicia en el proceso llevado a cabo por los jueces del tribunal décimo de sentencia. El no cumplimiento de plazos establecidos en el 407 y siguientes del código por ciento penal y las notificaciones que no se han cumplido conforme a los plazos establecidos en estas normas. Dos de los jueces que condenaron a Jerry Fernández, Gladys Guezzero y Roberto Mérida, estarán frente a frente al Galeno. La semana pasada, otra de las sentenciadas por el caso Alexander, Sandra Maddeni, presentó una acción de libertad contra Guerrero y Mérida, donde la juez séptimo reconoció la existencia desde la declaración de justicia. Actualmente los dos jueces se encuentran procesados en la vía disciplinaria. Mañana tenemos la consideración de la apelación de la negación a la cesación de detención preventiva. Es otra situación completamente diferente. Gracias.